Hasta que no venga una persona de la Corporación del Sur, del IBC, de quien sea, censarlas, ellas no se van a mover del lugar. ¿Por qué? A ver, si el predio les pertenece de alguna manera, porque ellas viven en las torres, ¿por qué se considera que están tomando el lugar y que no están en su propio espacio? No, no están tomando el lugar, están haciendo una protesta, señores, para que alguien las escuche, porque son mamás jovencitas que necesitan tener su lugar, no por otra persona que está vendiendo los lotes, algunas partes de las casas que él hace y las construye, las alquila, después se las vende, para el día de mañana que vengan realmente otras personas de otro lugar a ocupar las viviendas que corresponden.